Muy bien, la mecánica del panel será pues los tres panelistas, tendrán diez minutos cada uno para hacer sus comentarios, sus opiniones sobre las ponencias presentadas. Bueno, comenzaremos con la doctora Antonieta Gutiérrez. Doctora, por favor. Muy buenas noches. Primero, agradecer enormemente al Ministerio del Ambiente por haberme invitado a participar en el panel y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las dos ponencias. Sí, en relación al marco nacional en relación a la biotecnología y la bioseguridad, coincido enormemente que a nivel nacional tenemos una posición no contraria a la tecnología. Tenemos una posición nacional en favor de la bioseguridad, que es muy diferente. Es decir, Perú está abierto a la adopción de la tecnología, incluida la biotecnología moderna, siempre que ésta se desarrolle a nivel nacional, respetando las normas internas y las normas internacionales. Y por consiguiente, hacer respetar también al mundo aquellas normas que para nosotros son importantes. Y es lo que precisamente no ha venido ocurriendo en los últimos años. Y esto claramente es una debilidad en nuestra legislación, una debilidad que no es de un año, ya es de muchos años atrás. Y tenemos la firme esperanza que con la aprobación de la moratoria se puedan corregir estas debilidades, podamos fortalecernos en el marco nacional, en el Sistema Nacional de Bioseguridad. Y estoy convencida que todas las instituciones nacionales están en la buena voluntad de así hacerlo. Es decir, volver a repensar nuestra regulación nacional y apostar por este sistema que lo que nos otorgaría realmente es la seguridad. Que cuando nosotros decidamos apostar por la biotecnología moderna en cualquiera de sus áreas y de sus aspectos, tendremos bien controlados aquellos riesgos. Asumiremos el riesgo, pero podremos nosotros tener monitoreos adecuados y podremos sobre todo tener medidas de mitigación que nadie está, digamos, exento de que pueda ocurrir un accidente, podamos afrontarlos. Esto es lo que a mi juicio personal es muy importante. Diez años aparentemente son muchos. Ojalá que logremos levantar las líneas bases, que podamos revisar nuestra legislación, que podamos trabajar aceleradamente y en un corto tiempo estemos revisando la adacción de la moratoria. ¿Verdad? La moratoria se da no para que esta permanezca ad infinitum, sino que en algún momento nos sentamos fortalecidos y podamos levantarlas y afrontar con responsabilidad lo que se nos viene. Esto para el lado de la regulación nacional. En cuanto al protocolo suplementario, me encantó toda la revisión histórica que nos ha hecho Jimena. Realmente hemos vivido muchos momentos, como América Latina y el Caribe, tratando de empujar estos instrumentos. Recuerdo como que fuese ayer, estando en Cartagena de Indias y escuchando que no tenemos protocolo si no tenemos el artículo 27. Y eso fue un planteamiento del Light-Minded Group. Nosotros preferimos que no haya protocolo si no tenemos responsabilidad y compensación incluidos. Como bien ella lo mencionó, hubo una cláusula que permitía que el tema fuese desarrollado y así fue. Y también sufrimos el proceso subsiguiente del protocolo suplementario, en donde a semejanza del protocolo de Cartagena, se hubiera deseado mucho más, pero se logra algo que es de consenso y está en la voluntad de todos los que participan en la negociación. Y esto es así. El protocolo suplementario nos deja, y hablo ya como una observadora del proceso, y también como, digamos, una ciudadana de Perú que hubiese deseado un protocolo suplementario mucho más fuerte, al igual que para el protocolo de Cartagena, nos deja, pues, algunas, digamos, esperanzas no obtenidas. Sin embargo, al igual que el protocolo de Cartagena, estos son los mínimos que se han podido obtener y nosotros podemos llegar a nivel nacional a poder desarrollar mucho más la legislación de responsabilidad y compensación. Ciertas cosas, por supuesto, ya no serán algo así como las definiciones que uno ya no las puede retomar, sino las definiciones están escritas, ¿verdad? Y uno lo que hace es trabajar con ellas. Pero hay sí ciertos aspectos que se pueden volver a revisar. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad civil no tocada en el ámbito del protocolo suplementario, que fue un deseo enorme de la sociedad civil el que sí se desarrollase en el ámbito del protocolo suplementario. El tema de que tenemos las coberturas financieras, digamos, no vinculantes, que también es un tema que a nivel nacional tiene que tocarse, o sea, tiene que ser vinculante la responsabilidad financiera en un contexto de que se origine un daño y eso se puede desarrollar en el ámbito de la legislación nacional. Por consiguiente, creo, pienso que la ratificación del protocolo suplementario es un trabajo que tenemos que seguir con el poder legislativo para poder tener una cobertura internacional, pero también tenemos en esa revisión que tenemos que desarrollar de nuestros marcos regulatorios, que leer el protocolo suplementario, que enriquecerlo y transformarlo en una posibilidad nacional de tener un instrumento nacional de responsabilidad y reparación para daños a la biodiversidad y que a nivel nacional sí contemple los mecanismos que involucren también el daño a la salud humana, ¿verdad? Creo que este desarrollo legislativo tan enriquecedor para el tema de los transgénicos, no solamente para Perú es importante para la biotecnología moderna, sino que hoy día que discutimos daños a la biodiversidad por efectos de otras actividades de intervenciones humanas, serán de enorme utilidad. Estamos viviendo momentos a nivel nacional en donde por actividades extractivistas nos vemos casi casi como de no disponer de respuestas inmediatas, cómo atender este tema y creo que el tema del protocolo suplementario es un maravilloso momento al estudiarlo y al profundizarlo para también poder extrapolarlo a otras esferas. Bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, agradecemos los comentarios y opiniones de la doctora Portuneta Gutiérrez. Y bueno, como todo caballero, el doctor Manuel Ruiz está siguiendo la palabra a la doctora Josefina de Prado para que nos dé también sus opiniones. Doctora, por favor. Buenas tardes con todos. La verdad que la exposición de Jimena me ha hecho revivir todo el año pasado. Me tocó incorporarme en la rueda siguiente a la México, y a partir de eso fue Malasia, Malasia, Japón. Y realmente ser partícipe de ese proceso y de toda la angustia hasta las 2 de la mañana, pasándonos del día, estirando el reloj un poco como el Congreso para ver de cumplir con el plazo y poder presentarlo a la COP, un documento cerrado. Realmente me ha hecho revivir esos momentos y compartirlo con todos ustedes. La verdad que creo que es bastante valioso porque coincido, por ejemplo, con la doctora Antonieta, de que todos, el negociador incluido el ciudadano, quiere más. Todos llegamos, llegamos con expectativas. Yo siempre en clase les digo, todos queremos más, pero como hay más que quieren otras cosas, o no quieren, el proceso de negociación se vuelve difícil. Era una relación asimétrica. Es importante, creo que creamos 33 países, o sea, no 30 y tantos, era un pequeño grupo de países donde no todos teníamos el mismo peso. Incluso no teníamos, a veces se presume que por ser América Latina estamos con plataforma común, y no era así. En el caso del Perú, tuvo que muchas veces marcar distancia, pedir asiento, diciendo por si acaso estamos en línea diferente, porque desde Cartagena hasta estas negociaciones, muchos optaron por ser exportadores, importadores, y estar más en el negocio de los transgénicos. Con lo cual también sus posiciones eran mucho menos firmes en este tema. Con lo cual nuestros aliados resultaban ser África, Malasia, muchísimo, ¿no? Y de repente fugimos, y fue muy interesante, fugimos como bisagra. Porque también hay prejuicios. Hay prejuicios, los africanos están pensando tal, los latinoamericanos están pensando tal. Entonces yo iba a Grulac y les decía, no, los brasileros necesitan esto. Si tú le das esto, de repente podemos lograr lo otro. Entonces a veces se podía.